Bueno, vamos a hablar un poquito del dólar, porque hay una brecha de casi un 30%. Viste que ayer hablamos, no dijimos que el tema iba a ser el dólar, el tema es el lunes, pero bueno, se está anticipando. Ayer el dólar, el oficial, subió poco, 61,33, pero el Banco Central perdió 300 millones de dólares para sostenerlo. Es el dato. Puso plata, pero no lo pudo sostener tanto. No lo pudo sostener. Y el dólar, digamos, el paralelo no aumentó tanto, ya estuvo en 66, 67, pero el contado con liqui, que son operaciones importantes, llegó a 78. La brecha está en el 30. Para darte una idea, cuando entregó el gobierno Cristina, que había un control de cambio... Tenía 10 y la brecha era cuánto? 50. 50%. Porque el billete estaba en... 15. Opsilaba entre 14, 15 y 16. Y terminó en eso. Y terminó en eso. ¿Qué significa esa brecha, digamos? Esa brecha significa que en algún momento... Una brecha normal, o sea, para decir el sistema de control está funcionando bien, es abajo del 10%. Ah, uf. O sea, estamos en 30. Bueno, acá tenemos, ¿no? El dólar oficial, 60,75. Sí. El blue, lo que te decía, el blue no aumentó mucho. El día anterior estaba a 66,5. Sí. Está en 67. El dólar bolsa, que también es una suerte de dólar, digamos, legal, pero no es el oficial. 76. Y lo que decíamos, contado con líquid, 71. A ver, pero esto, digamos, para la gente, estas dos cosas, ¿no? Tanto el dólar bolsa como el contado con líquid. ¿Es para aquellas empresas o personas físicas que quieran comprar más de 10.000 dólares? O sea, para la gente común, mucho más afecta. Sí, 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 claro, no. La gente común, lo que compran menos, compran acá, es el más barato. Claro, porque además, digamos, lo que vos te pones a pensar ahora, che, paren un poquito. A ver, tengo, no sé, 20.000 pesos y quiero que, lo quiero mantener, ¿qué hago? ¿Lo pongo a plazo fijo? ¿Después qué puede llegar a pasar, el 27, 28 de la selección? A ver, digamos. Entonces digo, para, compro 20 dólares, qué sé yo, lo guardo ahí. A ver, todo esto es porque hay mucha incertidumbre. Claro. El lunes, como un, ponemos el lunes, pero lo que viene, ¿no? Digamos, incertidumbre de los dos lados, porque, a ver, gana Alberto. Sí. ¿Quién va a ser el ministro? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Cuándo lo anuncian eso? No. Tendrías que anunciarlo pronto, ¿no? Bueno. Por lo menos para garantizar tranquilidad. Lo que pasa es que cuanto antes lo anuncie, más de gastado llega el ministro el 10 de diciembre, ¿no? Sí. Y en el caso de Macri, gana Macri, Macri cambió el discurso económico. Sí. Desde ese discurso, vamos a hacer más de lo mismo, no, más de lo mismo, más rápido. Sí. Desde las PASO hasta ahora hizo un montón de anuncios más vinculados a medidas económicas kinderistas que lo que él piensa. Entonces, ¿quién va a ser el ministro? ¿Sigue la cunsa o cambia? Por ejemplo. Claro. Y toda esta incertidumbre se refleja en esto, ¿no? Y qué van a hacer con temas clave para la gente, la tarifa, el tema del aumento de la nafta, bueno, todo esto que implica la inflación. Y además, de alguna manera, vos lo dijiste muy bien, esto es lo que está reflejando, porque hay operaciones a término, ¿no?, en mercado futuro del dólar, legales, y también están previendo un dólar para fin de año de este valor, 79 pesos más o menos. A fin de año. Entonces, lo que está reflejando eso es que se prevé que estos meses la inflación es alta, entonces, ¿qué dicen? Bueno, si la inflación aumenta tanto, el dólar va a aumentar tanto. Ahora, ¿qué es lo que se prevé con esto? Bueno, todos los bancos, digamos, los operadores piensan que el Banco Central tiene que poner un control de cambio más duro. ¿Qué significaría esto? Por ejemplo, que hoy tenés 10 mil dólares, te van a autorizar, es una hipótesis, 5 mil o 2.500 o 2 mil. Sandleris no quiere, pero bueno, a partir del día lunes, depende del resultado, el poder de Sandleris puede estar fortalecido o disminuido. Bueno, ya lo dijo Alberto Fernández, que Sandleris no iba a ser parte, por lo menos, del Banco Central, ¿no? Mira, los empresarios, ¿viste?, en idea dijeron, queremos que continúe el presidente del Banco Central, la AFIP y el ANSED, esas son cosas que no van a ocurrir. O sea, es una imagen, un deseo, algo bárbaro que ocurriría, pero los empresarios tienen menos política que, no sé, que cualquier chico de barrio, porque se sabe que son los lugares donde la AFIP recaudás, el ANSED distribuís con los jubilados, y el Banco Central maneja el dólar y la política monetaria. ¿A vos te parece que un gobierno se lo va a dejar a personas que no son de su riñón? Es absurdo. Sí, sí, ¿no? Pero bueno, ¿viste? La irrealidad que a veces algunos sectores sociales viven, como los empresarios, hace producir este... Pero bueno, igual es una anécdota esto, ¿no? En la preocupación, a ver, yo te lo dije ayer, Sergio, la situación económica está muy complicada. Bueno, fíjate vos, el índice de pobreza que midió el INDEC en la capital federal aumentó un 55% en un año, prácticamente. Efectivamente. Entonces, tenemos problemas sociales, problemas económicos locales, la inflación, y tenemos todo el frente externo que te condiciona... El frente externo es como lo primero que habría que arreglar para después... El frente externo le llamás a la deuda que Argentina tiene, el pago de interés... Claro, deuda, el fondo monetario, hay mucha especulación con este tema, ¿no? Gracias. 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 Gracias.